el vídeo quién eres empecé a grabarlo en el año 2003 el resultado como de un año de grabaciones yo iba con la cámara llamando a puertas de gente desconocida no había nada pastado era gente nueva para mí y grababa las reacciones de la gente desde que me abrían la puerta hasta que la cerraban era un momento muy violento fue una experiencia tanto para el que me recibía en su casa bueno hoy rumpía yo en su casa así como para mí también porque yo al principio de las grabaciones estaba nervios y nerviosísima después me fui como relajando pero era un momento muy violento para ellos y muy violento para mí nada yo iba con mi cámara mini dv y ni siquiera los miraba a la cara ni nada llamaba el timbre y grababa mirando hacia abajo al visor de la cámara y entonces grababa esa reacción que bueno al final resultó ser un poco más tranquila de lo que en un principio me imaginaba las grabaciones se hicieron en distintos lugares en huelva en el rompido en la playa en sevilla en el barrio de triana y en madrid se grabó en la latina en chueca y en el barrio de salamanca cambia totalmente la localización a la reacción de la gente no es lo mismo en triana por ejemplo que la gente vive de puertas abiertas con una tranquilidad absoluta que pase alguien por la calle los saludes o en el barrio salamanca que es inaccesible incluso con portero llamas al timbre no te contestan en fin esa idea de romper esa frontera ante lo público y lo privado la intimidad más absoluta ese momento ese crack pues fue la idea de hacer el vídeo que bien ¡Gracias!